¿Cuántos locales se han citado? En ciertos lugares se han colaborado, en unos sí como que prestan resistencia, pero igual tienen que entender que es la autoridad la que está haciendo los operativos respectivos dentro de la ciudad. ¿Cuál sería el mensaje para las personas que estén en estos centros de diversión en forma y a veces no tienen los documentos? Ya, el mensaje es de que tienen que, si es que no lo tienen en el momento, obtenerlos. Incluso yo hago, previo a eso, operativos preventivos para lo que es la obtención de los permisos de funcionamiento anuales. Y en caso, igual, si no los portan, les hago la prevención para que no tengan unas posteriores sanciones, lo que serían unas clausuras. Y con ello conllevan las acciones pecunarias también. El día de hoy se clausuró por el ingreso de menores de edad a un centro de diversión nocturna, que está totalmente prohibido. Aparte de la documentación, también se hizo el registro de armas que no porten dentro de esos locales. ¿Se seguirán haciendo estos permisos de control? Así es, continuarán realizando estos operativos de control rutinario, serán imprevistos en cualquier día o momento. Gracias. 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 Vamos a pedir un cordón, señores, y vamos a pedir un pedido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.